Ahora vamos al sector del Campín, donde votó el candidato Holman Morris. En ese lugar se encuentra Diana Alvarado. Diana, buenas tardes, novedades. Julio Televidentes, muy buenas tardes. Mire, sobre las 10 de la mañana llegó el candidato aspirante de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Holman Morris. Aquí a este puesto de votación llamado El Campín, en la localidad de Teusaquillo. El aspirante llegó acompañado aproximadamente de 40 personas. Entre ellas resaltaron la presencia de su madre, quien él precisamente dijo que había inspirado precisamente para que él fuera ahora candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. También recordó la memoria de su padre y dijo que hoy él daría la sorpresa después de que se cierren las urnas de votación sobre las 4 de la tarde. Escuchemos lo que dijo el candidato. Bogotá, que es una ciudad que nos da muestras de rebeldía, de dignidad, hoy se va a levantar contra la corrupción, por una ciudad que quiere la vida, que respete la vida, y por el metro subterráneo y por la universidad pública, gratuita y de calidad. Esa va a ser Bogotá hoy y va a ser la gran sorpresa para todos ustedes, para todo el mundo. Va a sorprender hoy la ciudad de Bogotá.